Federico Jiménez Losantos también se ha pronunciado en la metedura de pata que hizo este pasado sábado Emma García en su programa, que no dándose cuenta de que tenía un micro abierto, pues se dedicó a decir y a opinar sobre Rocío Flores y Gloria Camila, el comentario de esas niñatas, buf, y resoplando y todo incluso. Vamos a saber la opinión en el programa de Federico de Crónica Rusa, qué es lo que opinan sobre este tema. ¿Y Rocío Flores y Gloria Camila en la tertulia ya son las 8? Porque sería la tertulia de las niñatas, entonces, según... Bueno, niñatas, según las bautizan otros, que yo también, y es que no sé últimamente, es que no entiendo nada de lo que está pasando ya, o sea, hay un momento en que ya estoy totalmente fuera de juego. Si no lo entiendes todo, eso es como el que vive en el estrecho, que no sabe qué está pasando, pero aquí qué está pasando. Pero la pueden bautizar así, la tertulia de las niñatas, ya son las 8, ¿no? Ahora son las niñatas, me parece que son dos chicas que están demostrando que se están ganando la madurez y dando siempre, bueno, pues su verdad, tanto que nos gusta, ¿no? Y haciendo las cosas, yo creo que con bastante, piénsate, dentro del caos en el que es el mundo de la televisión, y que vengan señoras, que no es que tengan pelos, que es que ya tenemos canas en todas partes, a meterse. Claro, es que, y no lo digo por él, me lo digo por muchas que están en las televisiones, que yo estoy impresionada, pero si podían ser así. ¿A qué coge Jiménez? A ese, que recordemos. El que fue a provocar a Ortega y a la Guardia Civil. Le hicieron un conchita a Federico el sábado, el viernes, perdona, el deluxe. Y quemó el polígrafo. Y quemó la máquina. Quemó la máquina. Menos mal que la tiene asegurada. ¿Qué conchita? ¿Qué os ha parecido comentarme? Porque esto ya es que es un poco hasta para reírse. Dejadme vuestros comentarios, dadle un like a este vídeo y suscribiros al canal. Hasta el próximo.